Música Espere, escuelas de perdón y reconciliación. Las espere son un proceso pedagógico, metodológico, creado en el 2003 por la Fundación para la Reconciliación. Espere ha sido el sitio donde dejé mi odio y donde dejé mi resentimiento contra la guerrilla. Pero sí tengo que decirles que ya perdonen, que a mí no veo, que ya soy fuera, que soy con un señor. Un espacio en el que nos han dado herramientas para manejar una serie de emociones, de sentimientos negativos, que ha dejado una ofensa en algún momento de la vida. A eso estamos acostumbrados y a eso está acostumbrado el país todo. O sea, nosotros, aparte de esa situación familiar, tenemos... Es un proceso comunitario que se hace en colectivo, en grupo, en el que las personas tratamos la memoria ingrata, es decir, algún evento de ofensa o doloroso, de violencia o de la vida cotidiana, para superar los deseos de venganza. Una serie de talleres que tienen una pedagogía que busca el perdón, primero que todo, para dar el paso a la reconciliación. Una escuela de perdón y reconciliación para mí ha sido algo muy importante, algo donde me ha permitido sacar todas aquellas heridas, todas aquellas espinas que habían dejado en mi corazón. Para mí ha sido una ayuda muy grande, puesto que yo desde niña conocí la violencia. El perdón es una decisión, mi decisión personal y mía solamente. Y la reconciliación es entre los dos, entre las dos partes afectadas. El interés en la escuela de perdón y reconciliación es porque con esta escuela nos transforma. Sabemos perdonar a las personas de corazón. Todos, todos, cada uno de nosotros ponemos un granito de arena para formar esa paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por su venida, por su aporte, por su venida.